Cornare reveló que se han logrado esterilizar 26 hipopótamos desde que comenzó la reproducción descontrolada de esta especie invasora en las últimas cuatro décadas desde que el desaparecido narco Pablo Escobar introdujo a estos mamíferos para su zoológico personal. Aunque el proceso ha sido lento, las operaciones han sido más aceleradas en los últimos siete meses cuando se han castrado 11 hipopótamos. Son tres las opciones para controlar estos animales dispersos en el Magdalena Medio Antioqueño, la castración que ha sido compleja por los altos costos, el traslado a otros países como India, Filipinas o México, que aún no ha sido aprobado por el Gobierno Nacional, y el más polémico, la caza de los mamíferos, como quedó en el plan piloto propuesto por el Ministerio de Ambiente. Esta última iniciativa ha sido rechazada por los animalistas y pobladores de Puerto Triunfo, donde incluso hicieron una marcha para rechazar esta posibilidad. Alzamos nuestra voz y dijimos que no estamos dispuestos a aceptar la casi indiscriminada que proponen para los hipopótamos. Decimos que hay opciones de vida para ellos, la traslocación para México, la India y todos los países que están solicitando esta. Se estima que hay más de 160 ejemplares de hipopótamos en la subregión, solo siete han sido reubicados en zoológicos de otros departamentos.